Congreso virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020 El doctor Luis Manuel Alaniz Blancas es cirujano ortopedista con subespecialidad en cirugía articular. Realizó la especialidad de ortopedia en el Hospital Español de México. Posteriormente hizo la subespecialidad en ortopedia pediátrica en el Hospital Shiners de la Ciudad de México. Y finalmente una subespecialidad de cirugía articular en el Centro Médico ABC en la Ciudad de México. Su práctica la lleva a cabo en el Centro Médico ABC en el Campus Santa Fe. El doctor Alaniz hablará sobre fracturas periprostésicas en artroplastía total de rodilla. Buen día, mi nombre es Luis Manuel Alaniz Blancas y es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy para dar un vistazo general al tema de fracturas periprostésicas en artroplastía total de rodilla. Mi trabajo lo llevo a cabo en el Centro Médico ABC, Campus Santa Fe, en la Ciudad de México y le agradezco al Comité Organizador la invitación y a todos ustedes el participar en esto para estar el día de hoy. No tengo ningún conflicto de interés al momento de participar en este congreso y las prótesis han tenido una evolución muy importante. El aumento en la expectativa de vida a nivel mundial ha dado lugar a un aumento en el número de pacientes mayores diagnosticados con enfermedad articular degenerativa. La rodilla no es la excepción a esto. La artroplastía de rodilla permite que un gran número de estas personas mejore su estilo de vida por lo que hay un aumento de dichas operaciones realizadas a nivel mundial lo que conlleva que a pesar de los avances tecnológicos y aún mejor entrenamiento de los médicos aún existe un gran número de complicaciones derivadas de estos procedimientos. La artroplastía total de rodilla es un procedimiento muy exitoso que cuenta con excelentes resultados funcionales. El análisis de los resultados de la artroplastía total de rodilla ha demostrado una supervivencia del 93 al 97% a los 11 años y del 88 al 96% de los pacientes tienen puntuaciones altas en los índices de calificación de satisfacción. Como vemos en este artículo que se publicó hace un par de años con el creciente número de artroplastías de rodilla primarias y de revisión que se realizan se puede esperar el aumento de las complicaciones como lo mencioné y hay dos modelos de predecir esto. El modelo de prevalencia variable de Kurtz que está proyectando un promedio de 3.5 millones de artroplastía total de rodilla al año y el modelo de regresión de Poisson que son 1.68 millones de procedimientos de artroplastía total de rodilla. Esto comparado en estos trabajos cuando lo hacen con la cadera les ha dado un resultado muy similar las predicciones a lo que han logrado por eso piensan que es un trabajo que puede estar muy cerca de lo normal. Las fracturas periprotésicas después de una artroplastía de rodilla son una complicación poco frecuente solamente del 0.3 al 5.5 de las artroplastías totales de rodilla primarias y el 1.7 para las revisiones se encuentran estos índices pero es una complicación devastadora de una intervención quirúrgica que es extremadamente exitosa. Dentro de los factores de riesgo tenemos dos grandes grupos que son los factores generales en los cuales encontramos la edad, el sexo femenino, tabaquismo, artritis reumatoide, enfermedades neurológicas, el uso crónico de esteroides y la obesidad. La obesidad la ponemos con un signo de interrogación porque no hay trabajos que demuestren que es un factor que realmente predispone a la fractura periprotésica. Tenemos los factores locales como serían infección, osteolisis, malas técnicas quirúrgicas o la cirugía de revisión en la artroplastía total de rodilla. Dentro de las malas técnicas quirúrgicas lo más importante que lleguemos a encontrar es que haya una lesión en la cortical anterior al momento de hacer los cortes o que haya una mala alineación. Y como podemos ver en estas imágenes, los osteolisis o los datos de infección cuentan mucho. El tratamiento para este problema que es devastador, como lo mencionamos hace un momento. Dentro de los objetivos del tratamiento vamos a encontrar que después de las fracturas periprotésicas de fémur el objetivo es tener una articulación sin dolor, obtener fragmentos de fractura estables y bien alineados, capaces de tolerar un rango de movimiento temprano de 0 a 90 y con una consolidación completa a los 6 meses. Esto es, debemos devolver al paciente a su estado funcional anterior a la lesión. Para lograr esto vamos a buscar una clasificación y la más fácil de las clasificaciones y creo que es la que más nos aporta es la clasificación de Roravec, en la cual nos dice que las fracturas del tipo 1 son una fractura sin desplazar y con la prótesis intacta, esto es, no hay evidencia de falla o aflojamiento o que hay una falla inminente en la interfase del implante y el hueso. Las fracturas tipo 2 son las fracturas que están desplazadas pero la prótesis aún sigue intacto y las fracturas periprotésicas de fémur tipo 3 van a estar desplazadas pero la prótesis seguramente también estará floja. Dentro de las opciones de tratamiento vamos a ver varios factores que van a determinar cuál va a ser el mejor tratamiento, pueden ser varios factores que se combinen pero que van a incluir la salud del paciente, su nivel funcional previo, la configuración de la fractura, el tipo y el desplazamiento de la fractura, pero lo más importante es la calidad ósea y el estado de los componentes protésicos para poder tomar una decisión de tratamiento adecuado. También vamos a ver cuál es el momento de la fractura que puede ser intraoperatorias o postoperatorias y entonces podemos decidir entre los tratamientos que vamos a tener como el tratamiento conservador que es el no quirúrgico, fijadores externos, placa de compresión o bloqueada, clavo intramedular o artroplastía de revisión. ¿El tratamiento conservador o no quirúrgico sería una opción? Puede ser una opción, pero en realidad solamente se emplea para pacientes en los cuales la fractura esté totalmente bien alineada, no tenga ningún desplazamiento, esto sería una fractura tipo 1, pero debemos de tomar en cuenta las complicaciones que pueden derivarse de este tratamiento, como es la atrofia muscular, puede haber embolismos pulmonares, puede haber neumonía, puede haber trombosis venosa profundo, úlceras de decúbito o sepsis por retenciones urinarias, entre otras. El tratamiento quirúrgico sin embargo nos va a permitir movilizar al paciente más rápidamente y para esto pues vamos a poder tener un componente estable, debemos de valorar si hay un stock óseo disponible o si hay combinación distal para poder decidir qué tipo de tratamiento y entre ellos como podemos ver en esta gráfica vamos a ver el clavo intramedular, el clavo intramedular contraplaca, placa o artroplastía de revisión. Dentro del tratamiento de las fracturas periprotésicas con componentes estables podemos utilizar la osteosíntesis con placa o el clavo intramedular o en ocasiones podríamos incluir hasta ambas. Hay algunos estudios en los cuales nos han mencionado que las placas pueden ser estable y los clavos también pero la combinación de ambos puede ser todavía mucho mayor cuando hay una fractura con mucha conminución. Las ventajas de las placas de bloqueo periarticulares para el tratamiento de las fracturas periprotésicas de fémur distal incluyen la maximización de la fijación de los fragmentos distales, el logro de la estabilidad del plano coronal y el mantenimiento de la alineación ya que nos permiten fijar la fractura en diferentes direcciones y así poder tener cuando hay una conminución todos los fragmentos controlados como podemos verlo en estas imágenes. Las placas anteriores a este tipo de bloqueos ya están prácticamente en desuso salvo en lugares en los que no puede llegar esta tecnología. Las placas bloqueadas tienen algunas ventajas como son las incisiones pequeñas, no habrá una exposición de la fractura y también habrá una preservación del aporte sanguíneo cuando son abordadas por mínima invasión. Como podemos ver que se pueden colocar con plantillas percutáneas y van a tener múltiples puntos de fijación que nos van a dar una estabilidad angular. Las desventajas que encontramos en ellas son las disponibilidad porque en muchos lugares no vamos a poder obtenerlas. El costo es alto por son placas de titanio que tienen un mayor costo, por lo mismo no se pueden moldear y hay que estar con una vigilancia estrecha para evitar que haya desplazamiento o angulaciones y no se pueden colocar en prótesis posterior estabilizadas debido al cajón del corte y que ahí van a ser una obstrucción para la colocación de los tornillos. Esta sería la técnica para la reducción de las fracturas periprotésicas y poder colocar una placa. Tenemos la rodilla completamente flexionada. Si nosotros colocamos al momento de hacer nuestro intensificador de imágenes un cojín por abajo, podremos observar cómo damos la extensión. Si vamos a utilizar un clavo intramedular, vamos a tener varias consideraciones también como que es mínimamente invasivo, que nos va a preservar la vascularidad y que preserva la biología del hueso. Estas son unas de las ventajas que nos permite y que tiene varios puntos de bloqueo que van a darnos una estabilidad muy buena. El inconveniente para poder utilizar un clavo centramedular es cuando son prótesis posterior estabilizadas, ya que el cajón va a estar bloqueado por el cajón de la estabilización. Por esa razón no podríamos utilizarlo, pero en general es un buen resultado. Y si comparamos el clavo con la placa, vamos a encontrar que la placa ha tenido mejores resultados que los clavos intramedulares, como lo mencionan las publicaciones. Pero también podemos hacer tratamientos combinados. El clavo centramedular que nos da una estabilidad parcial y la placa que nos va a fijar todos los fragmentos, siempre y cuando tengamos una buena fijación del componente protésico. Los tratamientos con prótesis de revisión, que son la última parte a la que quisiéramos llegar, se van a utilizar en fracturas complejas que requieren dos procedimientos. Uno, fijación de la fractura y artropastía de revisión. Así podríamos utilizar una prótesis de revisión ordinaria, pero si tenemos fracturas tipo 3 en que la calidad del hueso no es compatible con una prótesis convencional, hay dos opciones disponibles, reemplazo femoral, distal o un combinado a lo injerto prótesis. El reemplazo femoral distal se reserva para personas ancianas o sedentarias con escasa reserva ósea, ya que van a ser unas prótesis más constriñidas con una gran demanda. Muchas gracias.